Y estamos de regreso en Somos Talento Latino, recordándoles en nuestras redes sociales arroba Somos Talento Latino para Instagram y también pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net Nosotros continuamos buscando talentos aquí en la zona del Doral, a ver a quién me encuentro Hola Hola, hola, hola Aquí primero se pide una pauta, ¿no? Ah, no, es que mira, tú no me ibas a dejar aquí sola, con este solazo y yo con esta chaqueta, que me la puse porque es harina pauta Ok, no, ya vamos a hablar de eso, bienvenida a Somos Talento Latino, Judith, buen día Hola Mi amor Aprocha que estamos detenidos para que me beses ¿Puedes poner el aire hoy? ¿Por qué? Porque es de calor Bueno, que entiendes a ti para que te use esa chaqueta, que ya me la vas a mostrar Son de unos amigos diseñadores A ver Ah, sí, la Juana La Karina Juana, 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 no, Judy Judy, buen día, ¿cómo estás mi amor? Bien, bien, feliz, feliz Mira, tenía rato ¿Cómo estaba? Este día soleado Mira, tenía rato que no sabía de ti, ¿eh? Es cierto No, porque tú no quieres saber de mí Ya, yo saqué que amanezca ITV, acabo de sacar mil veces, tú a mí no me llamas para meterme en tu carro Entonces yo estoy como relegada, como yo, yo no existo Ay, mira, Judy, buen día, tú sabes, tú sabes que mi amor por ti viene desde atrás Sí ¿Tú sabes? ¿Desde cuándo? Desde Judy, buen día y los impostores, eso se me quedó aquí, eso se me quedó aquí Claro, yo creo que ustedes me hicieron la primera entrevista de mi vida que fue con Lee United Exactamente Yo creo que fue la primera entrevista que a mí me hicieron cuando salió mi primer disco Ah, ok, bueno, significamos mucho para ti entonces, eso me gusta, eso me gusta Sí, estabas tú como productor Exactamente Yes Era el productor estrella, sigo siendo productor estrella Ahora, el productor estrellado, mentira Checa, vale, no seas así Mira, Judy, buen día, cuéntame qué estamos promocionando en este momento Te apareces mil veces Mira, ven acá, ven acá, el video, el video Cada cosa que veo, cada cosa Pero también la otra Quiero que seas lo primero que vea cuando amanezcas Mira acá, ya vamos a cantar porque esa voz, esa voz hay que sacarle provecho, pero ya va Cuando amanezcas y te vea Quiero que seas lo primero que vea cuando amanezcas Cuando amanezcas Quiero que seas lo primero que vea cuando amanezcas Espera que has escuchado algo, Judy, buen día Quien produce a ti tus videos, que uno es mejor que el otro Los hace Daniel Bettencourt y su productora que se llama Mar de Fondo, Mar de Fondo Studios Son de verdad que excelentes Porque no solo es que producen los videos, los dirigen, los postproducen, hacen la colorización, la edición Sino que también Daniel es muy bueno con las historias Las historias de los videos las ha creado él En nuestra casa nos faltará el amor Y una orquesta modesta nos arrullará la siesta Con un clásico Cuéntame qué estás haciendo aquí en Miami Primero qué estás haciendo tú en este momento Para empezar porque te metiste así en el carro En este momento, en este momento estamos buscando a Karen Porque yo te dije que teníamos que buscar a Karen Martelo Ajá Porque juntas vamos a hacer un show el 29 de junio Que va a estar de verdad que espectacular No, a mí me parece excitante Porque dice juntas y revueltas Juntas y revueltas Oh my goodness Yo tengo que estar ahí Tú conoces Mi Expo Un Error Sí, claro Ese es un monólogo musical que escribí hace un tiempo Y que lo entrenamos en el 2015 Dirigido por Emilio Lobe Ajá Entonces en Mi Expo Un Error Karen va a tener una participación Y luego Karen se monta con su banda Y va a hacer sus conciertos de canciones, tú sabes, emblemáticas Como es ella, canta ese bozarrón bellísimo Y yo voy a cantar algo con ella Entonces vamos a estar juntas, pero también revueltas Y es un dos por uno, o sea, la gente va a poderla ver a ella Me va a poder ver a mí Disfrutar un show de unas tres horas más o menos Dos horas y media Y va a pagar una entrada que es como así para ver una sola Claro Bueno, sí, déjame robarte el título para decirlo bien Sí, mi ex fue un error Este, tu sola es magnífico Imagínate ahora con la cara de martelo Sí, es magnífico Bueno, hay que buscarla, hay que buscarla para que nos cuentes No, no, y a todos los que les gustan las cosas, sí Sabes que la gente es muy morbosa Claro, cómo no, eso es lo más rico que hay Entonces, vayan, vayan para que no se pierdan lo que va a pasar en mi ex fue un error Porque imagínense que mi ex fue un error Yo hablo de ocho tipos, ¿no? Que con los que estuve y terminé Y terminamos, o terminaron conmigo Y con cada uno de ellos yo paso una situación Que es la que cuento, que da mucha risa Que son situaciones increíbles Claro, además con historias Porque por supuesto eso dependiendo del tipo Pero es que, ¿qué pasa? Que no solo son nombres Entonces yo, yo con los hombres, con los hombres Pero entonces, en un momento se me ocurre algo Y entonces, ay, 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 es que aparece Karen Ok, y lo demás, entonces no lo tenemos que imaginar Pero que sea ella que nos los cuente Que sea Karen la que nos lo cuente Pero para mí no, no Pero para mí no, no Lo sé Para Dios, fácil, fácil Pero para mí no, no Te apareces Mil veces En cada cosa que veo Cada cosa como te saco Mamacita No, estamos pasando por ti De hecho, estamos en tu suyo Así Así Buenas Bienvenida a Karen Martelo Que no suelo sentarme atrás La gente que me conoce sabe que el puesto es mío Y el puesto es adelante, gracias Pero mi amor, usted es alta Usted se asoma Como los carajitos Cuando yo vengo atrás, yo vengo a asomar Así como los carajitos Buenas Acérquese, mira Me echaron un cuento maravilloso de ustedes dos A ver, ¿cuál qué? Yo no le dije nada ¿Una tramoya? No, no, es tramoya Ah, bueno Excitante, emocionante ¿Exitante? Y emocionante Déjame ya, déjame pasar acá Yo no le dije nada, lo juro Mira, cuéntame Ah, que ya vaya Que viene la ley Este... Karen Martelo Sí De tu propia voz Cuéntame cómo es eso De juntas y revueltas Voy a estar junta y revueltas Con Judy Ella va a ser mi ex Un error Y yo voy a cantar mi concierto Normal Este, entonces No, 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 ya va, ya va Yo quiero que tú me cuentes la parte de revuelta Eso es lo que me interesa Porque estamos revueltas en el show Vamos a hacer cada uno nuestro show Así es Y lo vamos a revolver todo en el mismo escenario ¿A qué hora será eso? Eso va a ser muy divertido Eso va a ser una hora, una hora tarde Porque eso es para público adulto Eso va a ser como tipo 10 y media Público adulto y adultero Sobre todo adultero Las dos que tienen unas voces maravillosas Por supuesto Y cada quien a su estilo Tienen alguna canción Juntas para este show Tenemos una junta y revueltas Porque yo Deberíamos hacer como el tema principal del show Que se llame juntas y revueltas Bueno, compón tú Porque tú eres la que compone Pero dame un urbano No, no, no Juntas 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 y revueltas Juntas y revueltas Eso no tiene gancho ya Es que no nos puede pedir mucho a esta obra No nos puede pedir mucho a esta obra De verdad, qué pena No montes esa montería Por lo menos yo ya comí Bueno, entonces no he comido ¡Vueltas y revueltas! ¡Vueltas y revueltas! ¡El show que está contenta! ¡El show que está contenta! ¡Vueltas y revueltas! Pero ya va a decir que dejen en el bochinche Mira, Karen Martelo Pero pueden montarse a ellas de verdad que no Somos dos acuarianas en acción Y de paso que no engordamos No como algunos Comemos Mira, ya yo estoy más o menos delgadito No, si estás, si estás ¡He bajado! ¡He bajado! ¡He bajado! ¡Súper delgado! Sobre todo aquí Entre la muñeca De resto, mi amor No la regalen a Gerson Camisa, regálenle pulsera Mira, vale, muchísimas gracias Karen, Karen Tú no puedes regalar un poquito de tu voz Porque ya escuchamos bastante a Judy por hoy Yo tengo un corito Yo tengo un corito Yo tengo un corito ¿Qué te gustaría escuchar? Sobre todo así cuando se acaba de comer una hamburguesa Sí, sí Con el tarugo Que te la suaviza Con el tarugo aquí Sí, te suaviza Pero que tú ves así Mi voz es como Fuerte no quiere decir que tengo un gallo No, no, no Tu voz es recia Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Ahí la tienes Exactamente Pero que bueno Pero que ustedes Ustedes Vamos a ver Lo que se coman Ya esa voz es maravillosa ¿Quién la va a cambiar? Entonces vamos a decir Las redes sociales De cada uno de ustedes Y fecha y hora La fecha y la hora Es el 29 de junio En Parrillada Familiar Da Silva A partir de las 9 de la noche Ya pueden estarse sentando Cada quien en su cosa Este, voy a estar con Judy Buendía Junta y Revuelta Arroba Karen Martelo Arroba Judy Buendía oficial No se lo pierdan Esto va a estar buenísimo Vamos a estar Va a ser un viernes Recuerden que es un viernes El último viernes de junio 29 de junio Es como el Black Friday De junio Ya porque además Va a ser un 2 por 1 Un 2 por 1 Va a ser un show Como de 3 horas El par de shows Completos Sí, sí Entonces Esto está Mi ex fue un error Y Karen Beatriz En concierto Oh magnífico Magnífico Bueno aprovechando Que estás con estos ojos arronas Quisiera que nos vamos Con algo de ustedes dos juntas Revueltas aquí en el carro Ay bueno Yo canto Yo canto La que yo me sé de Judy Dale, dale Quiero que seas Lo primero que vea Cuando amanezca Cuando amanezca Que amanezca y te vea Ok magnífico Que amanezca y te vea Nos regresamos con más Que amanezca y te vea Que somos talento latino Que amanezca y te vea A tomarnos Un campeón por la mañana Y darnos Un besito bien temprano Al levantarnos Sin cempillarnos Ey, ¿y tú aún no te suscribes A nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse Y enciende el icono de la campanita Para que recibas más contenido Encendiendo las alarmas Para que sigas apoyando A nuestro talento latino Te esperamos Y enciende el icono de la campanita Y enciende el icono de la campanita